Estamos aquí en la Secretaría de la Mujer y vamos a dialogar con Angélica María Muñoz de la Secretaría de Desarrollo porque están las diferentes secretarías del Departamento del Cauca hablando sobre la transitabilidad del enfoque de género, algo tan importante. Angélica, bienvenida y cuéntanos cómo ha sido esta sesión que están realizando hoy aquí. Desde este espacio vemos la importancia que es la mujer en el Departamento del Cauca, toda la trazabilidad que todas las dependencias vienen generando en los diferentes proyectos, tanto salud, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, Lotería del Cauca, entre otras. Para nosotros es súper importante seguirnos capacitando para llevar a nuestro territorio todas las comodidades que todas las mujeres necesitamos y el cual pues genera mucho mayor desempeño en cada una de las mujeres caucanas. Le escuchaba precisamente a la secretaria, la autora Rosalvina Valdés, decir que las secretarías deben de ser una sola línea para que se conforme o se fortalezca tema gobernación. Sí, como te comentaba, la trazabilidad entre todas las dependencias es muy importante porque hay proyectos que digamos, hay trazabilidad de la Secretaría de la Mujer con la Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para así poder tener un mejor enfoque en cada uno de los proyectos. ¿Cómo analizas esta charla que están llevando a cabo? Es muy buena, es muy productiva, como te decía anteriormente, es algo que nos genera mayor conocimiento para llevar a cada uno de los municipios del departamento. Buenos días, desde la Secretaría de Educación y Cultura del departamento somos ejecutores directos del lineamiento número 5, que es el derecho para la equidad y los derechos de las mujeres en el departamento del Cauca. Este lineamiento lo que nos hace es ejecutar, permitir el acceso y la permanencia de la población femenina en el departamento del Cauca en el sistema educativo, garantizar para la población femenina el derecho a la educación. También de forma articulada, la Secretaría de la Mujer a nosotros nos permite, con el proyecto Escuelas Seguras en las residencias escolares, lo que antes eran los internados, implementar estrategias en prevención de las violencias de género contra las niñas, niñas y adolescentes del departamento. Entonces, creo que este tipo de espacios de articulación de gobierno son demasiado importantes porque todo lo que tenga que ver con prevención de violencias, con acceso y permanencia en educación, creo que son la garantía para que podamos hablar de espacios seguros, espacios libres de violencia y territorios de paz.